¡Suscríbete al canal! Quiero contar una cosa en la que he reparao No te has fijado en que el suelo está quieto y aquí es mucho menos cansao Estamos tan solo un metro, yo tan tranquilo y tú reventada Y mientras tanto no está pasando nada Sigues bregando parada en el sitio y tu chola comienza a flotar Sueñas despierta con muchas medallas laureles, el récord mundial Ya casi lo has conseguido, un esfuerzo más y te espera hipodio Y yo te tiro mientras me como un donut Algo ha pasado de pronto porque te detienes, en ti no es normal Te llevas las manos al pecho y me mires con cara de incredulidad Se ha contraído tu rictus y tras sufrir un espasmo brusco Te has desplomado como un saco de pedruscos Fuiste tan buena persona, qué pena, no sé lo que pudo pasar Si vieras en el tanatorio la pila de gente que vino a llorar Son treinta aniversarios y ahí siempre vengo a traerte flores Y luego a la tasca comerte unos caracoles Pienso en los buenos momentos, recuerdo cuando íbamos a pasear Yo me buscaba una sombra y sacaba un chorizo para merendar Tú dando vueltas al parque hasta prácticamente quedarte en coma Y yo echándoles patrugos a las palomas Y yo echándoles patrugos a las palomas Y yo echándoles patrugos a las palomas